Son luces que cambian destinos Son cruces con otros caminos El corazón como medida No dueños de sus propias vidas Ellos van bailando con los que luchan Aquellos que permanecen Las voces que nos escuchan Hoy gritan, no desfallecen Bailando con los que luchan Aquellos que permanecen Las voces que nos escuchan Hoy gritan, no desfallecen Samaritanos permanentes Volando en un avión de ida Emparentados con lo urgente No dueños de sus propias vidas Ellos van bailando con los que luchan Aquellos que permanecen Las voces que nos escuchan Hoy gritan, no desfallecen Bailando con los que luchan Bailando con los que luchan Aquellos que permanecen Las voces que nos escuchan Hoy gritan, no desfallecen Hoy gritan, no desfallecen Hoy gritan, no desfallecen Bailando con los que luchan Bailando con los que luchan Aquellos que permanecen Las voces que nos escuchan Hoy gritan, no desfallecen Quiero beber de la ropa Con los que no abandonan La fuente que no se agota La vida entera emociona Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh